Hola amigos, soy Edmundo Treviño y esto es Conquistadores de América y lo vamos a hacer nuevamente en una versión especial. El día de hoy se lo dedicamos a Colombia, un gran país sudamericano. Allá está ya Gustavo Soto, feliz de que hablemos de su patria. La verdad es que estuve hace una semana en Cali, en el Valle del Cauca y traigo un montón de conclusiones. La situación actual, cómo piensan a raíz de las diferentes reuniones que tuve con empresarios ejecutivos de diversas empresas, cómo ven la situación colombiana. Veo grandes oportunidades, veo también problemas obviamente, pero siempre con soluciones y se están gestando estas desde el empresariado en Cali. Me interesa mucho platicarles porque hay cosas muy muy interesantes y también una muy mala experiencia volando de regreso hacia Estados Unidos y vamos a platicar desde el punto de vista empresarial, cómo estas problemáticas que nos enfrentamos en los viajes pueden ser grandes diferenciadores en nuestras empresas. Así es que sin más preámbulo, esto es Conquistadores de América y volvemos después de esta pausa para ya empezar a platicar de Colombia. Regresamos a Conquistadores de América y para platicar de Colombia, qué mejor que con mi amigo Gustavo Soto aquí en casa en Now Media. Gustavo, pues un viaje muy provechoso, pero también me di cuenta que Colombia está preocupada por las elecciones del próximo mes. Pero Edmundo, déjame primero saludar a toda tu audiencia y en realidad estoy muy orgulloso de lo que está haciendo Edmundo Triviño. No olviden por favor seguirlo en sus redes sociales. Está el tiktoker número uno en este momento en los Estados Unidos. De Now Media, de Now Media. No, y en general está haciendo cosas interesantes. Edmundo, primero quiero agradecerte por la oportunidad de invitarme a tu programa. Segundo, quiero agradecerte en nombre de los colombianos lo que estás haciendo en este momento de ir a visitar nuestro país porque es muy importante. Nadie es profeta en su tierra. A mí me tocó salir de Colombia por temas de seguridad y me tocó venir a los Estados Unidos, pero me siento orgulloso que tú siendo un mexicano puedas ir a hacer negocios a Colombia, Edmundo. Yo te voy a ser franco. Viviendo aquí en Estados Unidos y trabajando con diversas empresas, sobre todo mexicanas, había sido mi experiencia hasta que me encuentro a Organización Hércules de Cali, Colombia. La verdad es que se los dije en el viaje. Me hacen sentir, no les quiero decir colombiano porque no quiero ser hipócrita, pero me hacen sentir latino y ya es diferente. Y yo vengo hablando mucho en redes sociales que a nosotros los latinos nos hace falta un sueño. Está el sueño americano, pero nosotros no tenemos un sueño. Y eso lo comenté incluso con ejecutivos de una empresa y me dijeron, tienes razón, no hay un sueño colombiano. Y sabes que me encanta, Edmundo, que las culturas mexicanas, los mexicanos y colombianos siempre hemos tenido esa hermandad y ha sido muy importante. Pero cuéntame, cuéntame cómo encontraste Colombia porque ya hace seis años que no puedo viajar yo a Colombia por temas de seguridad y más adelante les voy a contar el por qué tuve que venir a los Estados Unidos. Como muchos tuvimos que salir huyendo, por temas de seguridad. Tengo grandes amigos también que han pasado por esos malos ratos, pero bueno, hemos encontrado una oportunidad en este país. Fíjate que yo me encontré una gran preocupación del sector empresarial y yo quiero decir que no nada más de parte de los dueños, también los ejecutivos, gerentes, empleados de estas empresas están preocupados por el tema de las elecciones que se vienen ya el próximo mes. 29 de mayo, las próximas elecciones. Hay principalmente dos candidatos, izquierda, derecha, correcto. Y el de la izquierda, un señor que le decían Petro, yo no sé ni quién sea, pero... Lastimosamente tiene el mismo nombre mío, Gustavo Petro, ninguna relación. Y déjenme contarles un poco la historia de quién es Gustavo Petro. Nos preocupa lo que está pasando en este momento en Colombia. ¿Por qué? Número uno, es una persona que estuvo en la alcaldía... Antes de irnos para la alcaldía, quiero ir al pasado de Gustavo Petro. Es guerrillero del M-19, fue uno de los gestores de los cerebros para tomarse el Palacio de Justicia, donde se cometieron asesinatos de magistrados y jueces en esa época, orden dada por el bandido narcotraficante Pablo Escobar en su momento, para tomarse en el Palacio de Justicia. ¿Para qué? Recuerden que allí estaban los expedientes y los archivos que tenían que quemar para que no extraditaran a Pablo Escobar aquí a los Estados Unidos del mundo. De allí es donde empieza la historia de este delincuente Gustavo Petro. Nada más. Bueno, y por otro lado está el de la derecha, que yo nada más escuchaba FICO, FICO, FICO por todos lados. En el tema empresarial es el preferido, parece que viene alcanzando, dicen que caballo que alcanza gana, esperemos que así sea por el sector empresarial. Pero vi una gran preocupación, muchas empresas están pensando en cómo blindarse, que si llega a la izquierda. Obviamente, ¿por qué el miedo? Porque tienes a Venezuela a un lado. Y muchísimos venezolanos se han ido a Colombia y entonces ven muy de cerca el común, gran país como Venezuela, que en otros años era líder en Sudamérica en muchísimos aspectos. Y migraron con nosotros los colombianos hacia Venezuela. Imagínate. Entonces, ahora en las calles, me tocó de Cali, pues a muchísimos vendedores ambulantes eran venezolanos. Y te cuento que la mayoría de estos venezolanos que están en este momento en Colombia fueron cedulados. El ID o el número de identificación que le dan se llama cédula de ciudadanía en Colombia y estos venezolanos han sido cedulados, le han dado su cédula y su ciudadanía colombiana para que puedan ejercer el derecho al voto a favor de Gustavo Petro. Definitivamente eso no va a pasar, Edmundo. Sabemos que FICO es un gran empresario, una persona muy inteligente que ha estado rodeado de muy buenos empresarios y eso es lo que necesitamos. Y me imagino que la preocupación para ustedes como marca también de que pueda subir la izquierda en este momento a ser parte de la presidencia de Colombia. Bueno, principalmente porque vemos una gran cantidad de productos de empresas muy respetables colombianas que tienen una gran oportunidad hacia Estados Unidos en el comercio exterior. De hecho, creo que el gobierno actual a través de ProColombia está trabajando muchísimo. Yo lo sigo en redes sociales a varios ejecutivos de ProColombia y veo cómo están impulsando muy fuerte la marca Colombia y obviamente les preocupa que se vaya a ir para abajo todo este trabajo. Uno de los temas, además de esto, es todo lo que tiene que ver, la gente está muy resentida todavía con lo que acaban de pasar el año pasado en el paro general. Cali fue el epicentro. Total, se paralizó el Valle del Cauca. El Valle del Cauca se paralizó por los grupos, algunos grupos minoristas también que estuvieron allí haciendo reclamaciones. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos en un estado social de derecho del mundo, siempre reclamamos nuestros derechos, pero también se nos olvida que como ciudadanos tenemos obligaciones. Siempre pedimos, 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 pero nuestra obligación es cumplir la constitución política de Colombia, en este caso, o de cualquier país y nos gusta andar en desorden y no nos gusta estar ajustados allí a la ley. Vimos también en la primera línea que le pagaban por parte de la izquierda del señor Gustavo Petro y de sus secuaces Gustavo Bolívar, que giraron dinero en el momento a la primera línea para que salieran a destruir la ciudad, para que salieran a romper la ciudad, que esa ciudad es la que nosotros hemos construido y hemos pagado con nuestros impuestos. Y entonces se invitaron, y esa es una de las cosas que yo les preguntaba a ellos, ahí estamos viendo algunas imágenes de Cali, fabuloso. La salsa al Valle del Cauca, por supuesto. Se come increíble aparte, la gente es, se disfruta muchísimo estar ahí en Cali, yo me siento como en casa siempre que voy a trabajar para allá, la gente muy responsable, muy profesional en las empresas que pude visitar. Pero uno de los temas es que en ese paro, una de las cosas que a mí me sorprendió fue la capacidad de organización para llegar a algo tan potente como lo que hicieron. Y también cómo atrajeron a tantas ONGs para estar revisando que no se dañara los derechos de estos protestantes, aunque se estuvieran pisoteando los de la ciudadanía en general. Y me sonrió de una manera muy, 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 muy cínica y discúlpenme las palabras porque las redes, tú que estás en las redes sociales, El Mundo, todas estas convocatorias se hicieron a través de las redes sociales para que llegaran y hacían unas cadenas de WhatsApp impresionantes donde se reunían y decían, esta noche vamos a ir a quemar, a cerrar, a destruir, a robar. Una de las grandes cadenas de supermercados que existe en Colombia es el Grupo Éxito, supermercados muy grandes y los vimos vandalizados y vimos cómo estos delincuentes salían con televisores al hombro de todo lo que se robaban, salían con tenis, salían con ropa, esto no es protesta social, estamos destruyendo la nación y sobre todo la imagen que estamos dejando frente a los extranjeros y el miedo que tienen en este momento los empresarios del mundo de llegar a invertir a Colombia donde Gustavo Petro quede presidente. El caso mío, frente 33 de la FARC, sufrí un atentado en Colombia, me tocó salir de allí, me llegaron muchos panfletos a mi casa amenazándome y lastimosamente me tocó salir de mi país por lo inseguro, por eso no comparto esta filosofía de izquierda. Gustavo Petro es amigo de la izquierda, está Bolivia, está Ecuador, está Venezuela y por supuesto está Piedad Córdoba que es la promotora de esto. Ahí vemos las manifestaciones, ahí vemos la locura que vivimos en Cali, el mundo. Sí, y de hecho la ciudad sigue teniendo todavía muchas cicatrices, muchas marcas de estas protestas, obviamente muchísimos negocios todavía con grafitis, vandalizados, además de obviamente pues todo lo que son infraestructura vial como puentes, plazas, etcétera, pero una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención es, yo no sé si estemos, si estén todavía a tiempo o no, pero creo que vale mucho la pena intentarlo, me encontré una respuesta del empresariado a estos problemas, porque finalmente el paro nace quizá de inicio por temas pues que de cierta manera tenían razón, ¿no? Claro, en plena pandemia, en plena pandemia donde la gente estaba aquí ahorcada, atorada, el ministro del presidente actual pasa una reforma, perdón, somete una reforma y era cobrarle más impuestos a la gente, entonces la gente se volca a la calle porque dice no hubo ayuda por parte del gobierno en momento de pandemia y ahora nos quieren cobrar más impuestos, entonces digamos que hubo un desorden social allí en este momento y eso fue lo que causó esto, pero el mundo, lo que yo te quería preguntar es, ya que viendo el contexto bueno, el contexto de Colombia, ¿cómo la gente de Colombia puede generar oportunidad de negocio aquí en Estados Unidos teniendo en cuenta que ese es el negocio tuyo? ¿Cómo apoyar a los empresarios colombianos desde tu parte para que puedan venir aquí a los Estados Unidos o a cualquier parte del mundo a hacer negocio? Sí, de hecho más adelante voy a hablar de muchas oportunidades que vi al estar recorriendo empresas, al ir al supermercado, al ir a los centros comerciales, veo grandes, grandes oportunidades y creo que se puede hacer muchísimo. Algo que a mí me dejó con un sabor de boca muy positivo es cómo el empresariado se dio cuenta de esta gran desigualdad social y al menos ahí en Cali, en el Valle del Cauca, se reunieron cerca de 70, 80 empresas diferentes y ellos están trabajando en algo que se le llama el capitalismo consciente. Es decir, las empresas, los dueños se dan cuenta que ya no deben de trabajar solamente para generar riqueza ellos mismos, sino que tienen un nuevo socio y ese nuevo socio es la sociedad. Disculpando ahí las palabras. No, y estuvo bien dicho, yo lo hubiera hecho de diferente manera. Los empresarios ahora quieren vincular al pueblo, al de UZ, al que camina, al que sale a luchar el día a día, al que tiene su chaza en una esquina y vende dulces, el que no tiene ingreso a la seguridad social, el que no puede acceder a tener salud en el país. Pero me gusta esa iniciativa por parte de los empresarios del mundo. Tú lo ves positivo de que los empresarios se reúnan y hagan como una especie de trabajo social para poder ayudar. Lo que pasa es que quieren ser más incluyentes, porque finalmente se acercaron a gente de la primera línea para también conocer su punto de vista y por qué estaban protestando, etcétera. Y les dicen, lo que pasa es que también ustedes, los empresarios, son muy excluyentes. ¿En qué sentido? No nos dan oportunidades. Si de repente yo, que vivo en una zona marginada, no tengo la educación o tengo un problema porque algún día caí en la cárcel por X motivo, yo ya tengo las puertas cerradas con ustedes de por vida. Y entonces ahí ellos se están acercando para conocer también cuáles son sus necesidades. Varios millones de dólares en donativos para generar millones de alimentos o de comidas en cocinas comunitarias cerca de estas zonas marginadas. Generan empleo a la vez que están ayudando para ir cambiando esta percepción de que a los empresarios solamente les interesa sus propios rendimientos privados. Claro, desde mi óptica personal, Gustavo Soto, yo pienso que todo esto está muy bien, pero ojo, hay que invertir en la educación. No podemos ir a la Venezuela donde todos se lo damos y todos se lo regalamos a las personas porque al final del día no van a trabajar. Necesitamos que, como dicen en México, y como dice Juan Guevara, y lo dices tú, necesitan que la gente chambee, que trabajen, que hagan las cosas porque no le podemos regalar todo. Quitarle al rico para darle al pobre, eso no funciona. Y fíjate, aquí algo de lo que yo vi diferente es que finalmente el gobierno no está involucrado. Número uno, eso me agradó. Número dos, ejecutivos de estas empresas yéndose a las zonas marginadas, a ellos mismos platicar con la gente, servir comidas, etcétera. Y también están viendo la manera de crear becas para educación y también generando puestos de empleo para estas personas que en otras condiciones se habían mantenido marginadas. A mí me dio esperanza. Trabajo social. Me vine muy orgulloso de trabajar con estas empresas e inclusive yo les dije de qué manera desde Estados Unidos podemos apoyar. Porque si cambiamos un poquito la forma de pensar, creo que se pueden hacer cosas importantes. Y más orgulloso me siento yo en Mundo y quiero reconocerte públicamente. Gracias por viajar a nuestro país. Gracias por dar buenas referencias porque a veces eso es lo que hace falta. Que lleguemos a otros países para poder dar testimonio de eso porque a veces nos sesgamos en lo que vemos en una novela, en lo que vemos en las noticias y realmente sabemos por ejemplo el caso de México que está pasando momentos difíciles en este momento. Pero eso no es México. México es esto. El mundo triviño. Crear empresa, generación de empresa, generar oportunidades aquí y en México. Muchas gracias Edmundo por lo que estás haciendo por Colombia. No, pues vamos a regresar después de esta pausa con más oportunidades, con más experiencias de lo que viví en ese gran país. Y Y Y Y Y